El mal manejo de la basura se ha convertido en una problemática en las ciudades del país desde hace mucho tiempo y Managua no es la excepción. Rosa Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo dijo que esta situación, a pesar que existen leyes ambientales, no es asunto de multa sino de educación. Visiblemente pues no se mira bien de que hayan amontonamientos de basura, de modo tal de que creo que hay que empezar por educar a los niños desde que son pequeños y pequeñas para que en lugar de dejar caer la basura en cualquier lugar se deposite en los lugares que están destinados para eso. Acá en Nicaragua es común ver que de los vehículos salen las manos y dejan caer la basura en cualquier lugar y esto no es adecuado por lo que ya se mencionaba. Creo que no es asunto de multa sino que más bien es asunto de educación porque a veces están los rótulos ahí de que se prohíbe botar basura y es donde más se acumulan los botaderos. Así que creo que no es asunto de aplicar las leyes que ya existen porque tenemos leyes ambientales en las cuales se indican cómo debe de ser la adecuada disposición y creo que hay una adecuada programación de recolección de desechos por parte de la alcaldía, hablando de Managua. Sin embargo, somos las personas las que a veces no hacemos un adecuado manejo de los desechos que generamos en el lugar. Se sabe que pasa tres veces por semana el camión de la basura, sin embargo, no se saca de la casa en el momento en el que se debe y se tiende a acumular basuras en lugares no adecuados. Dicha basura también viene a generar proliferación de enfermedades que repercuten en la salud de las personas. El mal manejo de la basura ha sido un problema histórico en Nicaragua y esto sabemos de que nos genera problemas porque facilita o favorece lo que es la multiplicación de vectores como cucarachas, ratones, moscas, que son transmisores de enfermedades que repercuten negativamente en la salud. Noticias 12, Darlen Tellez.